¡Vamos! 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 ¡Celebramos! ¡Vuelta, señores! ¡Vbrinque! ¡Vbrinque, señores! ¡Vbrinque, señores! ¡Vbrinque, señores! Eso De los que no brille Porque les beso a la patrota Eso, señor ¡Oiga, señor! ¡Oiga, señor! Ahora se va a tirar De arriba a los medios Y en esta ocasión Son los conejitos ahí Están adentro del cerdo Así que abrigarles como conejo ¡Vuelta, señores! ¡Eso! ¡Y que se escuche ese grito guaracino! ¡No se escuchó! ¡A ver, háblame ese grito guaracino! ¡Vuelta, señores! ¡Vuelta, sube, sube! ¡Oiga, más! ¡Vuelta, sube! ¡A ver, sube! ¡Vuelta, sube, sube! ¡Vuelta, sube, sube! ¡Fu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!